3ds max tiene herramientas bastante buenas de animación de personajes desde hace ya unas cuantas versiones por ejemplo muestras de estas herramientas podrían ser el clásico carácter estudio incluido por defecto en 3 estudio desde hace prácticamente pues unos 12 o 13 años que podemos encontrar dentro de crear dentro de sistemas dentro de viped al crear viped hacemos clic arrastramos y estamos creando una figura vipeda ya con los huesos creados con las cinemáticas configuradas y preparado para trabajar desde hace unas pocas versiones menos alrededor de hace unos 3 4 o 5 años tenemos instalado dentro de 3 estudio un sistema de animación avanzada de personajes llamado cat así que vamos a crear vamos a utilidades y vamos a elegir cat objects vamos a elegir un cat parent dentro de los cuales podemos elegir una serie de personajes predeterminados a mí el que más me gusta es uno llamado marama hago clic arrastro sale directamente un personaje de la misma manera que antes puedo elegir trabajar ojo que estoy en el modo de figura pero si dentro de animación salto al modo de capa absoluta quiero una capa absoluta quiero darle a play y por tanto empiezo ya a animar puedo mover tanto los brazos como los pies como las piernas como prácticamente cualquier otro elemento de la geometría y estos dos sistemas de animación de personajes a mí me parecen muy bien son unos sistemas de animación de mucha calidad pero sin embargo no tengo especial interés en enseñaros los por una razón muy sencilla y es que tanto carácter estudio como el cat nos dan ya un esqueleto totalmente predeterminado y pero configurado preparado para animar pero si usamos uno de estos sistemas no hemos comprendido en absoluto cómo se hace un esqueleto porque simplemente el programa nos los da ya hechos y pienso que para una una producción profesional es importante comprender cómo funciona un esqueleto por dentro porque tienes que ser capaz en un momento dado de saber cuál es la relación entre cada uno de los huesos y cómo se hacen cinemáticas por si dentro de una producción tienes que crear un personaje que se salga un poco del normal por ejemplo dentro del cat si necesito hacer un personaje que tenga cuatro brazos voy a tener un problema porque no existe el personaje de cuatro brazos dentro de cat ni dentro de carácter estudio y encima como no he aprendido cómo hacer mis propios personajes no puedo crear nuevos brazos de manera manual así que aunque existen estos dos sistemas de automatización de la animación dentro de estudio es mi voluntad enseñarte a crear personajes a crear esqueletos totalmente desde cero porque te va a costar más de aprender pero una vez lo aprendas podrá ser mucho más versátil dentro de una producción Gracias por ver el video Gracias Gracias